Mi nombre es Adriana, trabajo en State Medical Group. Nosotros conocimos a Oscar, que trabaja en Yunga, en un congreso de turismo médico. Nos habló de la aplicación, de cómo era y todo, nos interesó. Después vino y nos instaló, nos amplió más la información de la aplicación. Nos interesó. Y pues ya vino, instaló todo, toda la información. Se vincularon nuestras cuentas a Yunga. Al principio sí fue un poco estresante, ¿verdad? Porque fue pues un cambio y como todo es adaptarte al cambio. Ahorita, ya que estoy un poco más familiarizada con la aplicación, es fácil de usar, rápida, te quita muchos trabas que tú puedas tener en cuanto a cuando pierdes una llamada, un mensaje o algo así, en automático ellos mandan una respuesta pues para no perder el cliente. En cuanto teníamos dudas de que estaba fallando en algo, ellos siempre estuvieron dispuestos a apoyarnos en cualquier momento y solucionarlo en la brevedad posible. ¿Qué espero yo ahorita de la aplicación? Pues espero que en un futuro quiten los templetes de WhatsApp, que podamos tener una conversación rápida con el cliente, porque tenemos que esperar a que nos conteste y a veces pues se pasa, o sea, ya se te olvida que con el tiempo de que no te contestó o algo, y pues a veces esa es la parte que a mí, que espero en un futuro puedan solucionar. Gracias.